La mañana de este viernes se registró un accidente múltiple sobre el segundo piso del periférico Luis Echeverría Álvarez, que dejó como saldo cuantiosos daños materiales en varias unidades. Este se debió a que el chofer de una empresa de baños públicos, identificado como José Humberto Vadillo Treviño, de 30 años, circulaba a alta velocidad con dirección al oriente. A la altura de la calle Mariano Abasolo, se impactó en la parte trasera de un vehículo que era conducido por una mujer, que a su vez se proyectó contra otros dos automóviles. Elementos de tránsito municipal acudieron a abanderar el accidente, que mantuvo bloqueado un carril a la circulación por espacio de media hora, dejando un congestionamiento vial importante. Minutos más tarde, con la ayuda de una grúa, fueron trasladados los vehículos al corralón. Para RTG informó, Carlos Hinojosa.